Muchas gracias. Buenos días, compañeros. Mi compañera Sol y su servidora Sofía, les vamos a hablar un poco acerca de las lluvias en la Sierra Mazateca, en Huautla de Jiménez, su vulnerabilidad ante este fenómeno y tomando como ejemplo el poblado de Palo de Marca. Ok. Ok, lo que estamos viendo es un mapa de precipitaciones en México y las zonas que están marcadas de amarillo son las zonas en las que hay una precipitación mayor a los 3.500 centímetros cúbicos al año. Particularmente esa mancha que se ve ahí abarca la Sierra Mazateca y ese pequeño puntito que está ahí es Huautla de Jiménez. La mancha también lo abarca, pero no todo, particularmente la zona norte del poblado. Eso quiere decir que en esa región hay una precipitación mayor a los 3.500 centímetros cúbicos al año solamente en ese puntito, en comparación a todo el resto de México. No pierdan de vista eso. Bueno, Huautla de Jiménez es un municipio que se ubica en Oaxaca, es parte de la Sierra Mazateca. Su relieve es sumamente quebrado y tiene muchas elevaciones y cañadas y Huautla de Jiménez se ubica justamente en una de estas laderas de las cañadas en la sierra. Su altitud va de los 1.180 a los 1.820 metros sobre el nivel del mar. La precipitación medianual, según la página del INAFAED, es de los 244 a los 406 centímetros cúbicos al año. Y pues obviamente el municipio tiene muchas poblaciones indígenas 100% mazatecas. Ok, en esta tabla de aquí es un resumen meteorológico de una estación de Conagua, en la estación Huautla de Jiménez de 1951 al 2010. Y lo resaltable es que en los meses de marzo y abril las precipitaciones son menores. Esto es muy importante porque cuando estuvimos ahí hay un dicho, una verdad a medias, que dice que todo el tiempo, todo el tiempo llueve, excepto dos semanas. Y esas semanas, dos semanas, están moviéndose entre marzo y abril. El objetivo de esto es saber por qué llueve y por qué no llueve en esas dos semanas. Y casualmente esas dos semanas coinciden según los habitantes de esos lugares con las semanas altas. Sí, o perdón. 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 Ok. Uno de los motores muy importantes para las lluvias en México son los vientos alicios. Los vientos alicios surgen en la zona de convergencia intertropical normalmente son cálidos y conforme van subiendo estos se van enfriando y van perdiendo humedad. Cuando vienen hacia abajo estos vuelven a adquirir humedad cuando pasan por el Golfo y traen todo esto a México en la parte noreste. Son vientos que van en 20 kilómetros por hora. Otra vez, no olviden eso. Igual son muy importantes los eventos de norte que son masas de aire frío polar que provienen del sur de Canadá y el norte de Estados Unidos. Bueno, estos vientos viajan igual, pueden viajar como se muestra en la imagen un poquito, por el Golfo de México a llegar igual a la parte noreste del país, más por las costas de Veracruz y igual produce precipitación. Este es un mapa de al tope de nubes de la semana pasada y permítanme tantito. Este puntito que ven por acá, ¿no lo ven? No tengo como... Ok, ¿ven esto azul que está aquí en medio de las dos, de la mancha roja y la azul? Hay un puntito como azul más clarito. Eso es Huautla y tiene nubes en un tope de ocho kilómetros de altura. Lo que quiere decir, entre otros aspectos, que hay mucha lluvia en este momento en la semana pasada, pero si se dan cuenta alrededor de este no hay nubes. Está gris. ¿Por qué? Esto creemos que es por el relieve, por el relieve de zonas de cañadas y laderas del lugar. Y bueno, ¿cómo es que toda esta humedad proveniente del Golfo precipita? Bueno, esto es por un fenómeno que se llama efecto ladera. Perdón por mi acordeón, lo siento. Y bueno, en este caso particular, lo voy a explicar brevemente, los vientos, ya sean los alicios o los nortes, llegan, entran al continente, entran a México por la parte de Veracruz y entonces estos al encontrarse con la Sierra Mazateca ascienden para poder esquivar el obstáculo orográfico y al ascender se enfrían adiabáticamente, lo cual produce grandes acumulaciones de nubosidad que eventualmente precipitan del lado de Barlovento que es del lado de la ladera que está pegada al Golfo de México. Luego, cuando estos vientos descienden del lado de las laderas de Sotavento ya descienden como masas de aire cálido y seco y esto formando así como un contraste entre el clima de las dos laderas. Ok. Esta es una imagen satelital nuevamente de México y lo que podemos ver o bueno, nuestra hipótesis es la siguiente. Recuerdan que en marzo y en abril las precipitaciones eran menores. Bueno, la nubosidad que está entrando por allá es debida a un norte, una serie de nortes que golpearon al principio de año y si se dan cuenta toda la nubosidad se detiene en las partes de la sierra pero conforme vamos avanzando en los meses el norte se va debilitando y los alicios todavía no son tan fuertes. Ah, es muy importante mencionar, los alicios están continuamente lo único que sucede es que en invierno son un poco menos constantes entonces se están debilitando y los alicios todavía no son tan fuertes como para llevar la humedad. Ah, en la siguiente vemos que prácticamente ninguno de los dos está interactuando esto obviamente lo vemos nada más como reflejo de las nubes y los vientos por lo tanto no puede haber o bueno no llega tanta precipitación porque aún así sí vemos nubosidades provocadas por otras situaciones. Luego llegamos a mayo en donde vuelve a haber precipitaciones en Huautla y aquí es donde los alicios vuelven a tomar fuerza los nortes ya nos despedimos de ellos y bueno esta es nuestra hipótesis como más certera de por qué esas dos semanas particularmente no está lloviendo en esta zona. Por otro lado ¿por qué es tan importante saber esto? Bueno Huautla de Jiménez es un municipio en cabecera municipal de alrededor de 30 mil habitantes y en todos sus alrededores como ya he mencionado son indígenas se dedican a la agricultura de temporada y entonces ellos están sembrando continuamente árboles frutales café maíz frijol y esas actividades afectan mucho en la producción en su producción. Bueno ahora vamos a hablar un poco de la relación entre las lluvias y la calidad de vida del municipio de Huautla de Jiménez lo dividimos en cuatro esferas que nos parecieron como las principales que son las actividades económicas la salud la vivienda y la recreación las actividades económicas porque justo al ser un municipio que se dedica al comercio de estos productos de su agricultura de temporada la lluvia puede ser un factor que aunque si les funciona pues para el crecimiento de estos árboles frutales o el café el clima es muy bueno para el café las lluvias constantes a veces pueden provocar que se pare su actividad ya que no pueden ir a cosechar el café o no pueden comercializar por ejemplo en otros municipios o en Oaxaca sus productos así mismo en Huautla de Jiménez el turismo es otra de sus actividades económicas principales es turismo ecoturismo o turismo de aventura entonces también al estar lloviendo es muy difícil poder hacer esta clase de actividades es riesgoso en la salud porque los cambios extremos de temperatura pueden provocar muchas enfermedades respiratorias que al no ser atendidas de una manera rápida pueden provocar hasta la muerte en muchos de los pobladores de estos lugares de Huautla de Jiménez y de sus poblaciones indígenas en la vivienda porque la mala construcción la mala planeación de estas mismas hace que por justamente los terrenos tan escarpados que hay en la región haya muchos deslaves por las lluvias constantes y en la recreación porque en Huautla de Jiménez y en los pueblos indígenas hay muchos niños y jóvenes y creemos que es muy importante la convivencia de estos mismos que se ve un poco limitada o imposibilitada por las lluvias por otro lado palo de marca en este mapa es un mapa de Huautla el puntito amarillo que está en la parte sur es palo de marca la precipitación va disminuyendo si recuerdan el mayor sitio de precipitación era la zona norte entonces esta va disminuyendo conforme nos vamos alejando y aquí la precipitación es menor menor me refiero a todavía unos 2000 milímetros junto con el resto de la comunidad ellos se dedican a la agricultura de temporada y como ya había mencionado esto es muy importante porque es su única forma de subsistir en este sistema ¿qué me mencionaba? creo que lleva no es que lleva menos en lo que lleva en menores no sé cómo explicarlo proporciones proporciones o sea el fin y el cabo todo el año siguen presentando por lo tanto junto con el resto del municipio tienen problemas en tres ramas principales los deslaves porque el hecho de que se encuentren en una bueno que hagan agricultura de temporada hace que tengan que talar árboles y por lo tanto esto provoca deslaves y estos deslaves llegan a sus comunidades a sus casas a las carreteras riesgos sanitarios ellos tienen ellos se manejan por medio de letrinas pero estas letrinas no están bien ubicadas y no están bien hechas también y bien adaptadas por lo que hay riesgo sanitario de que las bacterias los virus o otras cosas se contaminen y contaminen el agua por otro lado también la infraestructura la incomunicación es un grave problema porque las pocas carreteras que hay están muy mal adaptadas para el tipo de suelo en el que se desarrolla esta comunidad y pues lo mismo o sea si hay un deslave entonces la comunidad queda aislada de todo el mundo sin embargo irónicamente Huautla de Jiménez está quedando sin agua aunque llueve mucho en el municipio cada vez hay más poblados que están pues a los que les está faltando el recurso entonces esto es porque se desaprovecha el agua de lluvia y entonces algunas ONGs como Neta Cero o The Hunger Project han estado implementando proyectos de sostenibilidad y de educación ambiental en algunos de estos poblados para poder hacer un mejor aprovechamiento del recurso y bueno ya por último esto está en la zateco sí no sabemos exactamente cómo se pronuncia lo consultamos con los expertos pero fue complicado tenemos una versión así que es algo así como Agumaye Agumaye Amayin Nadal Nige me parece que significa Dios del trueno Dios del trueno no quiero agua concluimos con esto porque se nos hace muy irónico que en la cosmogonía mazateca en un principio el Dios del trueno pues o sea le daban ofrendas al Dios del trueno para el agua pues la consideraban algo sagrado y ahora la misma agua esté provocándoles tantas desgracias y disminuyendo su calidad de vida bueno pues eso fue nuestra pregunta gracias ¿alguno tiene una pregunta? Estos jóvenes también están realizando proyectos acerca de la captación de agua de nace y lo que es la educación ambiental sí justamente en el tercero de la idea de hacer las escuelas azules y verduras es implementar una especie de inalgo o algo así para poder aprovechar esta agua que cae y lluvia el problema es que el agua cae y no la retienen en ningún sitio deja que fluya eso también es muy importante porque el único río que atraviesa Bocla en realidad lo atraviesa como en una patita y ya o sea toda la demás agua o se infiltra o no saben en realidad dónde está hay una teoría que dice que hay reglas subterráneas pero nadie se ha dejado como hacer un estudio de la pregunta o por lo menos no la encontramos ¿ustedes fueron a la comunidad? sí fuimos a a palo de marca justamente en justo en semana santa pero nosotros en ese momento no sabíamos que era como el lapso de tiempo en el que no llovía empezamos a ver este todas las bueno cuando nos empezaron a contar todas sus problemáticas y todo eso entonces ¿entonces fueron con la distinta información hablando de una comunidad y con sus pobladores? de hecho casi toda la información de vulnerabilidad fue hablando con ellos a pesar de que es un pueblo casi mágico porque es de María Sabina muy popular por nosotros mágicos en realidad no tiene gran pues atención ni distribución de dinero aparte de que es un pueblo que vive en la extrema pobreza por lo mismo de que es ingeniero a mí me interesa ¿alguna otra pregunta? ah otra pregunta perdón en el efecto de la es que justo en la clase de la clase con lo que estamos haciendo eso pero yo no entendí ¿cómo se llama el color de marca? palo de marca ah palo de marca se encuentra en qué lado ah sí perdón se nos olvidó mencionarlo palo de marca se encuentra del lado de barlovento y es este es de los pueblos más altos de Huautla de Jiménez supongamos que esta es la parte más alta y esta es la parte más baja del municipio gracias gracias entonces pasamos a las siguientes preguntas de Jiménez de Jiménez